Hola, soy Manolo Guerrero y me especializo en diseño de tipografía experimental y cartel tipográfico. Los procesos experimentales han marcado mi trabajo. Me ha ayudado a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, logrando propuestas de diseño poco convencionales. He trabajado para diferentes clientes, pero sobre todo he desarrollado tipografía experimental, como es óptica normal, mini-blog, blog02, entre otras. Mi trabajo ha sido publicado en libros y revistas como Page Magazine, Communication Arts y Tipography 30. En el 2010 fundé el estudio Blue Tipo, donde trabajamos proyectos de comunicación interactiva, diseño de tipografía y de cartel. Hemos ganado algunos premios como son el Type Directors Club en el 2009 y recientemente hemos ganado el reconocimiento de plata en el Adesign Award Competition, que organiza el gobierno de Italia. En este curso de Domestika realizaremos una tipografía experimental con Processing y crearemos un espécimen tipográfico. Veremos todo sobre la expresión de la tipografía. Esto te ayudará a trabajar la tipografía de diferente manera en tus proyectos de diseño. En este curso conocerán más de mí y mis influencias. Aprenderemos lo básico de la tipografía y veremos algunos espécimenes tipográficos. Después veremos cuáles son los factores que intervienen en el diseño de la tipografía experimental. Más adelante pasaremos del diseño a la tipografía generativa. Después veremos cómo se da en la arquitectura, en el diseño gráfico y en la tipografía. Conoceremos el caso sonotipo, comenzaremos a programar con algunos principios básicos y veremos algunos ejercicios. Para pasar al desarrollo de la tipografía, donde estaremos trabajando con ciclos y condicionantes. Usaremos lentillas y recursos para hacer tu tipografía. Para finalmente mostrar tu tipografía en un espécimen tipográfico. Para este curso solo vas a necesitar lápiz, papel y un ordenador con un programa vectorial y Processing. No es necesario tener conocimientos avanzados de diseño o tipografía. Por Processing no te preocupes, te diré cómo se descarga, cómo se instala y les daré consejos y trucos. Este curso es de iniciación y va dirigido para todos aquellos interesados en el diseño de tipografía experimental. La experimentación te puede ayudar a encontrar nuevos caminos que puedes aplicar en tus proyectos de diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!